Hola gente, como están? Sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Vir y les traigo otro nuevo capítulo de multijugador de Gees of War. En este capítulo chicos lo voy a recortar porque a pesar de que son juegos por equipos de tomando la bandera básicamente o cuidando cierta zona para ganar puntos, como ya lo subí en un video anterior, he dejado un poquito, la verdad es que si se nota ya voy cogiendo el truco al juego. No quiero demorarles en esta parte porque quiero que vean el video, pero si quiero comentarles que la partida no pudo poner los tres pedazos porque se alargaba más de 30 minutos la partida, entonces precisamente por esa razón solamente van a ver la parte 2 y la parte 3, no porque en la parte 1 me haya ido mal o no porque no sea muy buen jugador, la verdad es que no soy bueno, pero me la he pasado bien, ahí van a haber algunas reacciones, me les quito por ahí con un cabrón que se puso muy pendejo y me mataba mucho y pues ahí le dimos un poquito de salseo, ¿vale? Espero les guste el capítulo, lo hago con mucho cariño, no espero que se queden a verlo porque sea muy bueno, porque sea el mejor de YouTube, porque yo me vuelvo un crack jugando Gees of War, simplemente les quiero mostrar un video de cómo es el multijuego de Gees of War, cómo nos meten una paliza prácticamente, pero algunas veces sí lo hacemos bien, la verdad es que me gustó porque ya voy agarrando a pedo y se vuelve más divertido, y con el tiempo pues le iremos agarrando más a la onda. Espero lo vean, lo disfruten y me dejen sus comentarios ahí abajo por si algo hay algo mal, algo quisieran que yo mejore, me quieren algún tip que yo mejore, algún video que yo vea, etcétera, déjenlo ahí en los comentarios para que sigamos mejorando Gees of War. A ver si les sigo trayendo más contenido de este mismo juego, y nos vemos hasta la próxima, disfruten el video. ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma eso! ¡Suscríbete! ¡Maldito pendejo! ¡Gracias! 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 ¡Una del estallo! ¡Vuelve aquí! ¡Lo veo! ¡Panquia! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No, no! ¡Gracias! Yo no soy yo. ¡No se puede! ¡Ooh, bueno! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo disfrutaron! ¡Perros! Me gustó, fue una buena partida ¿Querén en último? Porque cuatro eliminaciones no está mal No, para empezar no está mal Me cagué, lo pensé mucho No importa Una muerte por la horda Vale la pena ¡Apunten a mi blanco! ¡Una la destello! ¡Ja ja! ¡Pero mira que peligroso! ¡No hay forma de salir de ella! ¡No hay forma de salir de ella! ¡No hay forma de salir de ella! ¡Vale, creo que ya sé! ¡Contacto! ¡Tiene una de destello! ¡Es todo lo que tienes! ¡Contacto! ¡Tiene una de destello! ¡Es todo lo que tienes! ¡Mira este que iba a eliminarme! ¡Garró el otro! ¡Mira este que iba a eliminarme! ¡Muy bien! ¡Voy a aprovecharlas bien! ¡Muy bien! ¡Voy a aprovecharlas bien! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡No hay forma de la destello! ¡Azada en una de destello! ¡Se me alcanzaron! ¡Ahí va una de destello! ¡Habrá impresionante! ¡Si Dios mío! ¡Cresiona lo que tienes! ¡Al suelo! ¡Tiene una de destellos! ¡Va una de destellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Le estoy pegando! ¡Muy bien! ¡Son pendejadas! ¡Le estoy pegando! ¡Qué asco! ¡Tengo un buen camino! ¡Qué asco! ¡Una de destellos! ¡No! ¡Me patearon la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí va una de destellos! ¡Espera! ¡No he acabado! ¡Qué asco! ¡Me estoy pegando joder! ¡Me estoy pegando en elchemo! ¡Hay ganada! ¡No lo siento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!